Buenas tardes, mi nombre es Livia, vengo de Brasil. Allá trabajo con cine documentales en circuitos sociales. Vine para la primera conferencia del pensamiento crítico de América Latina con la esperanza y las ganas de juntarme con gente que también trabajan por un mundo menos desigual y para que podamos vencer el miedo y seguir teniendo esperanza de una América Latina fuerte y viva, Lula libre, fuera Bolsonaro y avante América Latina.